¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta que llegue el amanecer Eres tú la más bonita de la pinta Donde siempre se divierte Elena Se divierte Elena Eres tú la más bonita de la pinta Donde siempre se divierte Elena Se divierte Elena Elena Eres tú moderna Me gusta vivir lo que tú quieras Americana Elena Eres tú moderna Me gusta vivir lo que tú quieras Americana No quiero pensar en la tradición Un momento que no quiero acordarme Seguí delante y solamente quiero yo Elena Demóstrame tu baile Báilame, báilame Elena Yo quiero bailar contigo Báilame, báilame Elena Demóstrame tu baile Báilame, báilame Elena Demóstrame tu baile Yo quiero bailar contigo Báilame, báilame Elena Demóstrame tu baile Es que los que nos rollamos tú y yo A cruzar esta noche a volverte loca mujer Devorando tu cuerpo que me apatenece Hasta que llegue el amanecer Yo quiero que los rollamos tú y yo A cruzar esta noche a volverte loca mujer Devorando tu cuerpo que me apatenece Hasta que llegue el amanecer Eres tú la más bonita de la pinta Donde siempre se divierte Elena Se divierte Elena